Asat, nuevo grupo musical en colaboración con el departamento de Berea Music Group. La pasada fiesta de agosto pudimos ser receptores de su sencillo El Hijo de Dios, tema principal de la cobertura de la Santa Cena 2018. Este es el libertado, este es el rey del hombre. Conformado por Débora, ya Marías Cordero, Miguel Bernal y Jarif Vargas, quienes tras haber tenido proyectos individuales, deciden formar esta agrupación, uniendo sus talentos y teniendo como resultado una agradable entonación musical. El significado del nombre Asat es un nombre, es una palabra árabe, significa león. Eso es lo que a nosotros nos identifica, verdad, como grupo musical, tanto por el carácter, por así decirlo, la manera de cómo nos llevamos, de la misma manera también este cómo hemos tenido que pasar quizás dificultades, pero de la misma manera pues así aquí estamos. Asat no solo prepara sencillos de carácter religioso, sino también música secular. Podrás disfrutar de su primer material discográfico el próximo mes de diciembre, con temas como Asat y Cristales del Sol, a través de las plataformas de Berea Music y en las páginas oficiales de Berea Internacional. Con imágenes de Abner Palacios, informó desde Guadalajara, Jalisco, para LLDM News, Ana Camacho.